Liberada está ya la compilación 25197 para el canal DEC de Windows 11 Y hay que destacar todas sus novedades, intro y comenzamos Si ya lo sabes como cada semana tenemos una cita aquí en este canal Porque informamos respecto a todas las novedades que están llegando en el canal beta, en el canal DEC Y obviamente le tocó turno al canal de desarrollo porque han recibido la compilación 25197 Vamos a destacar todas las novedades de manera agilizada De primera instancia recuerda que todos los enlaces con fuentes oficiales siempre te las destaco abajo en la descripción Porque no hacemos uso de información falsa Así es que dicho ya esto vamos a empezar porque hay barra de tareas optimizadas para tablets Y es que vuelven a presentar la barra de tareas optimizadas para funciones táctiles Que está diseñada para que te sientas más seguro y cómodo al utilizar una tablet que está utilizando Windows 11 Así es que barra de tareas pasará a esta versión optimizada cuando desconectes o pliegues el teclado en un dispositivo 12 en 1 Y esta función de momento solo está disponible con ciertas tabletas No funciona en computadoras portátiles ni de escritorio Como recordatorio hay dos estados en la barra de tareas uno que es colapsado y otro expandido En el estado contraído la barra de tareas está fuera del camino Te brinda más espacio en la pantalla y evita que invoques accidentalmente la barra de tareas cuando sostienes una tablet En el modo que es expandido la barra de tareas está optimizada para que sea más fácil de usar en el tacto Puedes cambiarte fácilmente entre los estados deslizándose arriba y abajo en la parte inferior del dispositivo Si esta función está disponible podrás ver ahí en configuración personalización barra de tareas Comportamiento en la barra en llamada optimizar la barra de tareas para interacciones táctiles Así es que como he dicho de momento estos están comenzando a implementarse solo para ciertas tablets y para ciertos insider Por otra parte hay una actualización en la bandeja de sistema Esta actualización está afectando a todos los tipos de dispositivos no solo en dispositivos 2 en 1 En este cambio los usuarios verán un enfoque redondeado y un tratamiento o desplazamiento En todos los iconos de la esquina inferior derecha debido a la continua modernización de esta experiencia Y hay cambios y mejoras que hay que destacar Así es que están ahora introduciendo e implementando los iconos e ilustraciones animadas en la aplicación de configuración Algo que ya lo sabíamos de antemano en la anterior compilación y ya hice un video destacando como poder activar esto Con los iconos animados en la barra de navegación se continúan desarrollando nuevos principios de diseño de movimiento Para transformar esas interacciones familiares de algo puramente funcional Algo que también es encantador es lo que destaca Microsoft Así es que verás ya en el apartado de configuración todos los efectos de animación que no están Se lo promete Microsoft no está consumiendo memoria RAM Por otra parte están realizando un pequeño ajuste que comenzó a implementarse en la compilación 25179 Para mejorar la frecuencia de repetición de teclas para el diseño del teclado táctil Y hay arreglos en cuanto por ejemplo que la actualización en la bandeja de sistema Hay correcciones en la barra de tareas Se solucionaron ciertos problemas Fecha y hora ya no deberían atascarse También se corrigió un bloqueo de los usuarios que veían la selección recomendada en el inicio Explorador de archivos había problemas y ya están corregidos También se ha solucionado un problema que causaba bloqueos de ctfmon.exe para algunos insiders Arrastrar la ventana de escritura por voz a otro monitor ya no hay ningún error Se solucionó otro problema que podía provocar que la escritura por voz y otras funciones de entrada se bloquearan También en ajustes había problemas están corregidos También en ciertas ventanas cuando las abrías en ciertas barras de títulos Pues también había problemas gráficos que se han ocultado en la página de rendimiento Los círculos utilizados para identificar cada una de las diferentes secciones Deberían estar menos borrosas ahora Otros problemas que sean completamente ajenos se han solucionado y hay problemas conocidos Por ejemplo están investigando informes de que el audio dejó de funcionar para algunos insiders Sigue este problema arrastrándose También investigan informes acerca de algunas aplicaciones diferentes Comenzaron a fallar en compilaciones recientes Wander está teniendo problemas Están investigando un problema de que no se están permitiendo desinstalaciones Por medio de configuración de aplicaciones, aplicaciones instaladas Y barra de tareas que está optimizada para tablets Obviamente está teniendo demasiados problemas Así es que es lo que está ahí destacándose Y también es destacar que está llegando la actualización de ciertas aplicaciones La calculadora recibió una nueva versión Que está agregando la compatibilidad nativa con ARM64 Verás un rendimiento mejor y más rápido cuando uses en esta clase de dispositivos MediaPlayer llegó con una nueva versión que ha agregado la capacidad de editar archivos de video con CleanShank Con una nueva acción de editar con CleanShank Disponible al hacer clic derecho en un video de la biblioteca Y para desarrolladores ya sabes el SDK que te lo comparto abajo en la descripción No hay mucho más a destacar Pero sí, esta compilación que es la 25197 Se enfoca demasiado a tablets Permitiéndoles ya una mejor optimización Así es que hasta aquí me despido Nos veremos hasta la próxima Más artutos fuera Peace out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!